Hoy no se pierdan mis favoritos de pelazo, rutina capilar, con los productos que estoy utilizando últimamente. Bienvenidos al canal, hoy les traigo productos de pelo, que he probado muchísimo, como se puede imaginar con el pelo que tengo ahora. Me doy gusto probando productos y unos me gustan más que otros. Y bueno, ya han sido varios mensajes que me han dicho, ay Ulu, dinos que productos estás usando últimamente. Estar siempre pendiente de las necesidades que tiene tu cabello. Siempre es como darle lo que necesita el pelo y sobre todo que a mí me encanta, ah, callejado. Es más, ya el pelo realmente si yo cuando me ducho me lo lavo y salgo, ya no lo puedo traer así, o sea, mojado que se me seque. Porque parezco que, vamos, que me acabo de levantar para que se vea bien. Si no es que le hago onda o algún risito o alguna caída, estoy lavando el pelo dos o tres veces en semana y termino y lo peino enseguida. O sea, ya he olvidado el tema ese de lávate el pelo para que mañana te peines o un día antes. Porque he descubierto productos que inmediatamente me permiten, productos, técnicas y aparatos. Y les explico todo lo que estoy utilizando. Y bueno, espero que les guste el vídeo, que lo disfruten y que ahí más o menos vean lo que les propongo. Bueno, el momento, el momento de lavado es el mejor, el pre-lavado para aplicar todos los tratamientos de pelo. Pero todos aquellos tratamientos que van a hacer una acción más fuerte sobre tu cabello. Que los vas a dejar de 10 a 15 minutos. Aceites, cremas, mascarillas. Me enjurres que te hagas tú también en tu casa. Lo que nunca me falta en un pre-lavado es una mascarilla y un aceite. Actualmente tengo muchas mascarillas y tengo muchos aceites. Como saben, soy amante de todo ese tipo de cositas. Pero les voy a hablar hoy de dos. Quizá en otro vídeo, pues les vaya diciendo otro tipo de aceites, otro tipo de mascarillas. Que voy combinando mes a mes o según la temporada. Actualmente estoy utilizando una muy económica. Que es el bálsamo capilar del Mercadona. Pero esta se puede sustituir por cualquier mascarilla que sea específica para el cuero cabelludo. Yo tengo el cuero cabelludo normal. Ya no lo tengo graso, ya he logrado controlarlo. Yo creo que en todas las marcas hay mascarillas desfoliantes para el cabello, el pre-tratar. La pongo antes de lavarme el cabello. De medias hacia abajo utilizo otro tipo de mascarillas que son más hidratantes, más fortalecedoras, más nutritivas. Tengo varias también. Pero hoy les quiero hablar un poquito del que usé ayer. Que es... Ay, con el pendiente. Ya lo tiré por ahí, ya no lo voy a recoger. Este de aquí de Kiehl's es un aceite de Arganz en seco y es multipropuesta. Sirve y tanto para la piel como para el pelo. Con movimientos así como que de secado para que se impregne bien el aceitito. Y ya dejo 10 a 15 minutos. Lavo el pelo, por supuesto, con el shampoo que tú utilices. De más, ya ustedes saben que yo uso mucho el de de Cerecen de ayer. Y bueno, porque me deja el pelo así como que rechinando. A ver, como me gusta. Como segundo paso es que no me puedo dormir con el pelo mojado. Ni andar por casa con el pelo mojado. O sea, interesante. No sequen el pelo así con la toalla. Porque lo que están provocando es freeze en el cabello. Ni así. O sea, que sea la toalla así tampoco. De preferencia no lo hagan. Expriman mejor con estos turbantes súper geniales que venden en el mercado. Una o en cualquier sitio. Expriman bien el turbante y se lo cierran. Y están un ratito ahí para que se seque. Yo este de John Frieda. El Free Seas. Además de controlar el freeze. Lo que hace es que me protege el cabello. Con el fin de utilizar las máquinas de calor. Llámese secador, secador de pelo, pinza. Policidad, tubos térmicos, planchas. Bueno, muchísimas cosas. Así que me ayuda a equilibrar, a sellar el cabello. Y evitar sobre todo los quiebres que pueda tener. Yo lo que hago es que me lo esparzo. Y empiezo a secar. Últimamente estoy utilizando este secador que hago. Este secador impresionante de Irresistible Mi. Irresistible Mi tiene unos aparatos. Si ustedes no tienen aparatos para el cabello. Para estilizar, para peinar, para secar. Y extensiones de pelo. Que les he hecho videos sobre las extensiones de pelo. Las ponytail. Las coletas estas así súper extravagantes. También las tiene. Eches un vistazo a la página web. Yo estoy utilizando ahora mismo el Onix que tiene. Tiene un pequeño display. Una pequeña pantalla. Donde estás viendo la acción que estás haciendo. Para graduar el aire. El calor. Bueno, me encanta. Es un... Está tan chiquitito. Pero es que he hecho un montón de aire. Y lo puedes graduar. Y además súper calientito. Así rico. Que seca el pelo en segundos. Cuando ya casi el pelo está así como que ya a punto de caramelo. Ya para terminar. Como que le falta uno o dos minutos. Entonces si quiero volumen en el pelo. Llámese pelo cortito. Melena. Que quiero hacer luego texturizar. Que quiero luego hacer peinado. Es como darle como volumen y texturizar el pelo. Hay un producto que me está gustando muchísimo. Y además que le da un olor riquísimo al pelo. A mí me lo recomendó la chica que me ayuda con las uñas y más cositas. A mí me costó. Aquí va el precio. 4.22. Es el Bit Hit de Tigi Small Talk. Y es un energizador, estilizador, volumizante. Le da textura a la melena. Para que quede así como esponjosa. Súper bonita. Y además que huele riquísimo. Es como una cremita. Como si fuera una crema corporal. Pues tú te pones un poquito en las manos. Y empiezas a ponerlo por en medio. De lo que sería. Abres una capa de cabello. Lo pones en la parte media. No en la raíz ni en las puntas. Solamente en la parte media. Así como que del cráneo. En esta parte de aquí. Y bueno. Obvio. Si quieres empezar a voluminizar desde aquí. Pues abres aquí. Y tendrás que ponerlo aquí. Yo lo que hago es que voluminizo desde aquí hasta un poquito abajo. Y las puntas a mí me gustan rectas. A mí me gusta tener las puntitas así. No así todas esponjosas. Entonces. Te pones donde tú quieras lograr el volumen. Y terminas de secar. Peinas. Terminas de secar. Y te queda una melenaza. Súper. Así como esponjada. Sobre todo para esas chicas que luego dicen. No. Es que si yo me plancho el pelo. Me queda como de baba. De vaca. No. O sea. Esto te da como así como volumen. Cuando me termino de secar el pelo. Generalmente me peino enseguida. O sea. No espero a. Bueno. Mañana me peino. No. Ya. Me peino enseguida. Y me duermo hasta peinada. Y así estoy. Dos o tres días. Por lo menos. Hasta tres días. Y el pelo súper bien. Pero bueno. Esta vez que grabé el vídeo. Grabé una noche. El. El. Digamos hasta el secado. Y hoy. Que ya grabé un poco el peinado. Pero es lo que suelo hacer en el mismo momento. Y lo hago muy rápido. La verdad. Ya tengo mucha práctica. Todo es practicar chicas. Y he descubierto un producto. Que se los voy a recomendar. Pero. Increíble. Me encantó. Es más. Ni siquiera conozco la marca. No sé si ustedes la conocen. Entré buscando otra cosa. A las tiendas Bodybell. De aquí. De España. Pero yo creo que este producto. Se puede conseguir. En otro sitio. Y. Me dijeron. Mira. Pero prueba este producto. Que es para los rizos. Y para las ondas. Porque. Tiene memoria. Dice. A ver. Espérate. Si. Memoria de bucle. Bueno. Que alguien me lo explique. Cuidado de protección térmica. Spray de rizo con memoria. Pues. Bueno. Yo dije. Tampoco era muy caro. Costaba como 7 euros. Y. Aquí. La instrucción dice. Aplicar el producto en el cabello húmedo. Con 15 a 20 pulverizaciones. Utilizar más o menos. El producto según el largo. Obvio. Como ustedes sabrán. Mi cabello. Tengo que utilizar bastantito. Tampoco. Y. Entonces. Yo lo aplico. Previo a. Espero 10 minutos. Tras el secado. Y aplico este producto. Así. Por donde voy a pasar. La plancha. O el rizo. En las raíces. Generalmente no. Solamente de la mitad hacia abajo. Y. Pongo así. Queda como un poquito así como pegajosito. Pero no tan pegajoso. Y lo que hago es que seco con un poquito. Doy un golpe de calor. A hacer el peinado. El marcado de onda. El marcado de rizo. El bucle. Hacer las ondas las que tú quieras. Yo hice unas simples ahora. Que me suelo hacer muy rápidamente. Con la punta lisa. El rizo se queda inmediato. La onda se queda inmediata. Y les prometo que el producto me ha encantado. Porque me tarda en los 3 días. Es días. O sea. A mí es imposible. Que unas ondas me duren tanto tiempo. Si no uso laca de pelo. O sea. Que me haga la onda. Y que me ponga una laca de pelo. Así es como único. Pero sin usar laca. Con ese producto. Mira. Es estupendo. Yo voy a ir a comprar otros dos botes. Porque seguro que con esto que le estoy diciendo. Luego no lo encuentro. Que siempre me pasa. Marcados y ondas de calidad. De calidad. Yo suelo utilizar mucho la marca Resistible Me. GHD. Sí son muy buenas también. Y esta. En este caso. Que es la que utilicé. De irresistible Me. Que la recomiendo muchísimo. Porque tiene una placa espectacular. Que ni se raya. El pelo no se pega. Se resbala inmediatamente. Muy fácil de usar. Porque es chiquitita. No pesa. Como ven. El resultado. Ha sido esto. Que es lo que suelo utilizar. Del día a día. Cuando no es la melena lisa. Así como del secado. Que ustedes vieron previo. Pues es peinada. Como este estilo. Cuando yo empiezo. El tercer cuarto día. Que ya no me gusta mucho. Como se ve el pelo. Y no me da tiempo de lavármelo. La verdad que el pelo. Está súper bien. Lo único que se nota. Un poquito de aquí. Y utilizo los maravillosos. Es chiquitísimos. No sé. No sé. De verdad que son los mejores que he probado. Mira que he probado mucho. Los champúes secos de Colab. Los pueden encontrar en varios portales. Estos. Yo los conseguí en las perfumerías Primor. Este en olor Tokio huele. Oh. Riquísimo. Entonces yo lo que hago. Es que me pongo spray. En esta parte de aquí. Lo hago como un spray. Y me lavo. Como si me estuviera lavando el pelo. Y solamente lo hago aquí. Y el pelo. Les juro que me aguanto otro día. Sobre todo para tener el tiempo. Que le he dicho. Que necesito para elaborar. Pues siempre mi pelo. Que esté siempre peinado. Que esté bonito. Mi laca favorita. Del 2017. Y yo creo que la del 2018. No sé si voy a encontrar otra igual. Porque wow. Aquí la tengo. Perdonenles madre. Pero les digo. Acabo de grabar el video. Y para que se vea así más auténtico. Que ustedes están viendo. Que sí. Me he hecho esto. No. Ahora mismo. No tengo spray. No he puesto nada de laca. Serior. Y la plancha. Pero si quisiera. Darle más volumen. Texturizar. Más fijo. Utilizaría esta laca. Maravilloso. Se llama Control Force. Aveda. The Art of Science of Pure. Me encanta. Pero que laca más buena. De verdad. No lo voy a utilizar. Como siempre he perdido la tapa ya. Porque no me la quiero gastar. Hasta no saber dónde conseguirla. Con esto. Puedes cargar. La parte de abajo. Incluso de un rizo. Poner un poquito de esto. Y te quedas así como. No. Ya. De todo que no deja residuos. No deja pizquitos. Puedes pasar el peine. No se ve. Cuando la aplicas sobre una onda peinada ya. Como las ondas al agua. No se ve ahí el producto. O sea. Lo echaste. Pero se seca. Y se ve el pelo pelo. O sea. Se ve súper bueno. Vitamina. Todo ese rollo. Y también me pedí. Este producto. Que. Uno de los efectos. Secundarios. Era que el pelo se engrosaba más. Que crecía más. Y dije. Bueno. Pues cara al otoño. No pasa nada. Lo compré. En ayer. Es de la marca Neocel. Una marca súper reconocida. Eh. Probada. Y que tiene muy buenas críticas. Es un. Colágeno. Es como. Digamos. Suplementos de colágeno. Desde dentro. Vienen. Son unas pastillas. Que vienen aquí. Eh. Que te prometen. Piel radiante. Uñas más fuertes. Y. Eh. Sobre todo. El tema del pelo. Tiene. Bueno. Ahí ven los componentes. Biotina. Y bueno. Yo lo compré. Para el tema de las pestañas. El efecto secundario de esto. Es que el pelo se me ha puesto. Más bonito. Más grueso. Eh. Y sobre todo. Ustedes pueden ver otros vídeos. Donde yo. Estas entradas. Las tengo súper despobladas. Estas de aquí. Una M. Aquí como ven. Y me han crecido pelitos. Me han crecido. En terminar. Déjenme hablarles de una combinación. O unos productos. Que me han encantado. Seguramente ustedes ya los habrán visto. Porque yo los he visto ya en varias. Y bueno. A mí me encantó por el olor. Además es una marca que me gusta mucho. Los suavizantes de Revlon. Los. Los bifásicos. Se acuerdan aquel azul grandote. Que luego lo sacó a Nian. Que era la mitad así. Como bifásico. Y era para suavizante de pelo. Eh. Lipon. Que le llaman. Que lo echas. Y te lo dejas ahí. Bueno. Este me súper encantó. Como ven. Ya va por aquí. Por aquí va. Este es de Revlon. Y es para niños. A ver. A mí me gustó por el olor. Que tiene de manzana verde. Así súper rico. Como. Se lo vi a la chica. Una señora que la estaba comprando. Ahí les digo. Donde me estaba haciendo las uñas. Que por cierto. Con el producto anterior. Las uñas me crecen súper rápido. Ya la. Digamos. La porcelana no me aguanta mucho. Porque me crece inmediato. Pues este me encantó. De manzana verde. E incluso oí que una señora. Le estaba diciendo a otra. Que se lo ponía a su hija. Para el tema de prevenil. Piojo. Para prevenil. Así que bueno. Yo de todas formas me lo compré. Porque olía riquísimo. Tipo alergénico. Acondicionador. Y sobre todo desenredante. Así como que me lo pongo. Pero luego. Me dije que llegó este. También que me encanta. Este lo acabo de comprar. Y lo llevo por aquí. Este también es para. Princess Look. Dice para niños. Es que todos son para niños. Pero huelen riquísimo. Y. También. En acondicionador. Desenredante. Lo que pasa es que este. Dice. Look Princess. Huele perfume. Es un perfume. Entonces para cuando. Estás en un sitio así. Súper cargado. Que la gente está fumando. Fuiste a un asadero. Pero no. Te quieres lavar el pelo. Te pones esto. E inmediatamente. Te dejas el pelo. Dios mío. Le salgo un montón de productos. Pero es que lo que así. Y. Tengo más. Tengo una caja ya atrás. Con más productos. Que digo. Ahora necesito. Para nutrir las puntas. Para dar. Más luminosidad. Para. Que el pelo esté más suelto. Bueno. Son muchísimos productos. Que he ido probando. Y. Si les ha gustado este video. Así de recomendaciones. Reviews. De productos de pelo. Pongan un like. Comentenme por ahí. Que quieren más videos de esto. Sí pero prácticas. Que lo puedan hacer ustedes también. Que. Que las que quieran dejarse el pelo largo. Pues les echo una mano. Este tipo de video. De. Pues mira. Tengo las puntas que se me abren. O tal. Pongan aquí sus dudas. Yo. Las consult. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Muchísimas gracias por todo. Por el like. Por la visita. Por los comentarios. Les mando un super besote. Chao.